A Dios tenemos un camión, el tipo se lo tiene que fumar como que le estamos fumando todos Lo mandó Dios el camionet Acá tendríamos que poner cuarteto ya Mirá ¿Querés que te abra la ventana y pasas la manito por el agua? No, no, no Con las yemitas toca el agua Espacito, Juan Está cerquita, viste Qué lindo, yo lo hice en micro, viste, era hermoso Ahora que lo hago en coche estoy fascinado Yo tenía ganas de hacer eso Mirá lo que está allá adelante, la vista Ahí lo tiene Toma Baila que tanta linda que te quiero ver feliz Baila que tanta linda que tú eres para mí Te quiero, ya no me digas mi amor Mi Dios con loca pasión Baila que tanta hermosa, mujer hermosa de mi corazón Perdón que tenga músicas así, ni nada de Córdoba, pero bueno, es lo que hay Ahora sí vamos a correr el chango Que más de esto no vamos a ir chicos porque hay muchas curvas, muy peligrosas Si quieres pasarme vos, si quieres pasame, pasame, que te vas a comer la ronja ¡Eslochón! ¡Los los dos metros de vez que a mi mis y yo a mi mis trucos opiniones de Puebla ¡Suscríbete al canal!